Música Bueno, para nosotros esta jornada ha sido muy importante porque después de muchos años de que no se podía generar esta actividad hoy día lo podemos hacer y es justamente el reconocimiento a los equipos de salud de atención primaria el rol que ejerce cada uno de nuestros equipos en los diferentes estamentos entonces para nosotros es muy importante reconocerlos porque son ellos los que han permitido la salud primaria en nuestra comuna Darles un abrazo muy fuerte a cada uno de mis compañeros y compañeras socios y socias de Confusan decirles que en verdad que no estamos solos nunca porque siempre está alrededor de nosotros nuestros dirigentes a nivel regional, nacional pero también estamos cada uno de nosotros acompañándonos así que un abrazo en este día de la atención primaria Para nosotros como directorio regional es muy importante el generar esta instancia en cada asociación base y donde nosotros vemos reflejado acá en la comuna de Montepatria el trabajo que se está generando entre empleador y asociación base entonces eso es muy importante y habla de un trabajo mancomunado y donde se puede llegar a buenos liderazgos dentro del mismo equipo entonces esto lo único que hace es fortalecer obviamente el trabajo gremial pero también el trabajo dentro de los propios estamentos que tiene cada organización así que ahí felicitar al alcalde de Montepatria y a una comuna que vemos las mejoras que está teniendo y dentro de esto felicitar también al equipo directivo de AFUSAN Montepatria Esta ha sido una actividad súper simbólica y súper significativa en el día de la atención primaria de la salud porque primero hay que reconocer el enorme sacrificio y el enorme esfuerzo de los funcionarios de la salud en este año que ha sido muy complejo ya llevamos casi dos años muy complejos en términos de la pandemia además resaltar el trabajo de los dirigentes de la salud para estar siempre visibilizando las problemáticas y en eso nosotros hacer compromisos hoy día que fue lo que hicimos con la asamblea con todos los funcionarios de la salud que nunca más hacer gestiones o tomar decisiones a espalda de los funcionarios nunca más hacer gestiones o tomar decisiones en contra de los funcionarios nuestro trabajo es con los funcionarios y así lo hemos demostrado del primer día que comenzamos en nuestra labor municipal al establecer de manera conjunta los protocolos en términos de la presencialidad en las labores dependiendo de la etapa y además vamos a partir en el mes de octubre que también se lo señalamos cumpliendo la ley algo que no se hacía en la comuna como es pagando el incentivo para Sala Cuna para las madres de niños menores vamos a partir en el mes de octubre porque es un compromiso que hemos asumido porque entendemos que tenemos que dar señales concretas y claras que el trabajo tiene que ser de manera coordinada y entregando las mejores condiciones a nuestros trabajadores de la salud para que realicen sus labores y y y y y